Música Muy bien, en forma de 4 noticias, estamos en el Gran Corte de Ezeiza Estamos en la Municipalidad, se está haciendo una protesta Porque los piratas quieren volver a lo que serían la 12 de Octubre Nosotros estamos realizando un material increíble Porque están todos marchando aquí en el Municipio de Ezeiza Pidiendo una respuesta al Intendente Inquirino de este municipio Porque ellos quieren regresar a lo que es la feria de 12 de Octubre No quieren estar donde no venden nada Nosotros estamos acá en vivo, único medio de comunicación Cubriendo las noticias Vamos a seguir hablando de Ezeiza Estamos con una feriante, estamos con una protesta en la Municipalidad de Ezeiza Pidiendo una respuesta de regresar a la 12 de Octubre ¿Por qué nos reprimen? Porque nosotros venimos a buscar trabajo, por el trabajo estamos pidiendo Que nos dejen trabajar No que nos repriman, que están tirando gas pimienta y todos los compañeros les pegan Eso es lo que queremos nosotros decir ¿Cuántos feriantes son actualmente para trabajar? Un montón, vos los estás viendo Vos los estás viendo y todos sin trabajo estamos Pues no trabajamos dos días que no trabajamos Pero queremos solamente trabajar, trabajar, nada más queremos trabajar Los feriantes quieren trabajar y están haciendo una protesta en la Municipalidad de Ezeiza Pidiendo una respuesta al municipio y al intendente Nosotros estamos acá cubriendo la noticia En la Municipalidad de Ezeiza Los feriantes pidiendo una respuesta en el municipio Bueno, contame en tu caso ¿Quiere trabajar y quiere dar una solución? Sí, sinceramente lo que se pretende también es trabajar para poder pagar los impuestos Que la mayoría no podemos porque somos pobres La mayoría, eso nada más quería decir Que el señor intendente tiene que comprender, eso supongo Para poder tener la seguridad de poder pagar los impuestos Sobre todo en mi caso personal y hay muchas personas como yo ¿Y quieren volver a que sería la 12 de octubre? ¿Dónde estaban trabajando antes? Es así, porque lo empezamos ahí hace mucho tiempo ya De a poquito y fuimos unidos todos y queremos seguir ahí Esa es la verdad Muchísimas gracias No, 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 no ¡Gracias!